Hola, hola, ¿cómo se encuentran? Bueno, espero que se encuentren súper, súper bien. El día de hoy quise hablar de un temita que nos lleva siempre cuando queremos empezar un cambio, sea lo que sea en la vida, ¿verdad? Obviamente yo me enfoco en alimentación, entonces, bueno, quiero cambiar, quiero mejorar mis hábitos alimenticios, quiero mejorar mi estado de salud, tengo diabetes y estoy descompensada. Bueno, ¿qué puedo hacer? ¿Por qué quiero hacer cambios? ¿Cómo hacerlo? Bueno, vamos a hablar de unos pequeños tips y recomendaciones acerca de ciertas actitudes y cambios que yo tengo que tener para poder hacer que estos, o para poder llevarlos a cabo y que estos de verdad, de verdad, se queden en mi vida como un estilo de vida. Primero, ¿qué vamos a hacer? Sea sincero. ¿A qué me refiero a eso? Bueno, hay que reconocer nuestras debilidades y saber que tenemos que empezar a cambiarlas. Pero, para esto, yo tengo que saber, bueno, yo no hago cinco tiempos de comida al día, entonces, bueno, esa es una de mis primeras cosas. Pero yo tengo que ser sincera y decir, bueno, fallo en esto. ¿De acuerdo? La segunda recomendación que vamos a hablar es sea realista. Entonces, hacer pequeños cambios en la alimentación, en el ejercicio. Es mejor despacito y con buena letra, o a un paso pequeño, a querer abarcar un montón de cambios desde una vez que no es algo realista, porque no vamos a lograr realizarlo. Recordémonos que realizar o que cambiar hábitos es muy difícil, entonces, hay que ser realistas e ir poco a poco. Lo importante es empezar a cambiar, aunque sea despacito. Lo importante es empezar. Sea audaz, ¿a qué me refiero? A que no nos vamos a quedar con, si solo manejo cinco preparaciones, con esas preparaciones todas las semanas. No experimentemos, aumentemos nuestra gama de alimentos o nuestra gama de preparaciones. Hagamos otro tipo de recetas. ¿Por qué? Porque eso va a hacer que sea variable y entonces va a lograr una mayor aceptación. De igual forma, en las actividades físicas que realizamos, si solamente vamos al gimnasio, pues, y tal vez, y esa va a ser nuestra técnica, y no me encanta, entonces, bueno, sábados o domingos o días que tengo libre, me voy a caminar y voy a ir a conocer una catarata, voy a conocer algún lugar, y entonces, o caminar a la playa. Eso hace que entonces nosotros ampliemos nuestra variedad, lo cual va a hacer que los cambios sean más sostenibles a largo plazo. Sea flexible, ¿a qué me refiero? A que equilibrimos lo que comamos con la actividad. O sea, no nos centremos solamente en reducir los alimentos y, pues, sin hacer actividad física. Podemos hacer cambios y ser flexibles en ciertas cosas. Y, este, los cambios, hay cambios que pueden ser extensivos durante toda la semana, lo cual significa que, bueno, puede ser que yo diga lunes, miércoles y viernes, hago ejercicio, martes, jueves, voy a descansar, por ejemplo, pero lo que sí no es válido es darse feriados o break. Por ejemplo, si yo hice todo muy bien la semana, el viernes me hago break para poder alimentarme y como en cantidades excesivas ciertos alimentos. Entonces, hay que ser inteligentes y poder, pues, manejar esa parte. Sea sensible, ¿a qué me refiero? Bueno, disfrutemos de todos los alimentos sin excedernos. Recordemos que no hay alimentos malos ni alimentos buenos, sino lo más importante es acá, cuánto consumimos de cada uno de ellos. Sea activo, o sea, busquemos actividad física en todo momento, no busquemos excusas, si podemos viajar al trabajo y no está lloviendo, viajemos. Todo ese tipo de cosas hace que nosotros seamos más activos y que busquemos otras actividades que hacer. Y la última, de la cual voy a hablar, no se compare. Y recordemos que no podemos compararnos con los demás, que cada cuerpo, cada organismo es diferente, cada estilo de vida es diferente. Entonces, seamos conscientes de que nosotros mismos vamos a ver nuestros logros y nuestros avances con los cambios que vayamos haciendo. Y recuerde, recuerde, recuerde que lo más importante es lograr un estilo de vida que nos lleve a ser personas mucho más saludables. Así que no importa si es despacito, pero que sea con buena letra. Y eso sería todo por hoy, nos vemos la próxima semana. ¡Gracias!